¿Cómo se ha crecido el dibujo? En esas otras artes y bueno, tuve la oportunidad de ser estudiante de artes visuales y recibirme en el curso magisterio que fue la última, ¿cómo se dice? La última promoción del curso magisterio en artes visuales y me recibí con altos honores porque hasta llegué a ser abanderado de allí. Sí. No recuerdo exactamente bien en qué año de los estudios participé en un concurso nacional. Mi especialidad era el dibujo y el grabado y bueno, tuve la oportunidad o la suerte de que en ese certamen nacional de estudiantes de artes visuales obtuviera un segundo premio con un grabado, con un grabado de una silografía, que fue un premio adquisición. Que recuerdo que aparte de los certificados y los diplomas que me entregaron, había un premio en dinero, que fue muy importante, nunca había agarrado tanta plata en esa época. Fue muy agradable, fue muy lindo. Aunque esa etapa fue muy satisfactoria, sí he dejado, digamos, un poco de lado la actividad de dibujar y pintar, pero también a la vez incursionaba con los trabajos en madera, siempre me gustó el trabajo en madera. La artesanía, sobre todo, siempre me dediqué en esa época a la talla en madera y hacer algunas otras artesanías también, como por ejemplo hacer cajas, o sea, pequeños cofres con madera caladas. Que es una técnica, no sé si un tanto perdida, pero bueno, la tomé de algunos maestros y algunas cosas que yo había visto que me llamaron la atención y cómo se hacía y bueno, y empecé a incursionar en eso. Y bueno, de allí un poco el conocimiento también de las maderas, del gusto de apreciar una madera como está terminada. Y también dedicado un poco a la carpintería en general, pero no así de lleno. No era, digamos, que lo hacía por ahí algún amigo que le gustaba algún trabajo y necesitaba que le hiciera algún mueble así, algo. Pero digamos que nunca me dediqué tan completamente a eso. Siempre mi vida incursionó, siempre se desarrolló en ese aspecto de todo lo que tenga que ver con la creación. Siempre me gustó crear, por eso no me prendo en las modas, no me sujeto a eso. Siempre estoy en ese periodo de la creación, por eso el asunto de la cocina, me gusta incursionar allí, me gusta crear con la madera y también, por supuesto, con la música, que también, como decía Kari hoy, por ahí improvisamos cosas y a veces cuando surge algo que nos agrada, bueno, lo tratamos de elaborar de una forma para poder concretarlo mejor. Y el fuerte mío, que fue siempre la música, a medida que fui creciendo, bueno, uno va conociendo gente y siempre de la mano de... y acompañándolo a quien fuera mi cuñado, Adolfo. Estuve la satisfacción... ¿Cómo decirlo? Bueno, de musicalizar algunas de sus letras, así como hubo otros compositores que también musicalizaron obras de él. Y por allá, por la década del 80, 82, el año 83, llegan a la casa de él los hermanos Cuesta y llevan obras musicalizadas y entre esas, por ejemplo, una que tuvo un reconocimiento popular, por así decirlo, una de las obras que fue con el tango del Montiel, que tuvo mucha aceptación en la gente y sobre todo la gente de Gualeguay, por los personajes que nombra allí en la canción. Y ese fue uno de los temas que se grabaron y otros más también, varios temas más que grabaron ellos, los hermanos Cuesta, los chamarriteros, y después, a raíz de esas grabaciones de ellos, empezaron a grabar los otros intérpretes también. Eso con respecto a la parte musical de aquella época. Después, como... Después de un tiempo, también tuve, como creo que nos ha pasado a casi todos, o algunos, por ahí un alejamiento, un impasse musical, por así decirlo. Hasta que por allí una persona me dijo, no, vos no podés dejar de tocar la guitarra. Y bueno, comencé otra vez, gracias a la gentileza de esta persona, que me ayudó en ese aspecto, me ayudó mucho, a... tal vez a encontrarme a mí mismo. Y... tratar de pulir el estilo y las ganas, y que esa pasión retornara a mí otra vez. Y bueno, desde allí, desde ese entonces, no he dejado de tocar la guitarra para nada. Y bueno, pues... Participando en muchos encuentros, con mucha gente, conociendo gente, sobre todo muchos... mucha gente uruguaya, que era gente que frecuentaba mucho mi casa, músicos, me estoy refiriendo, ¿no? Hablando musicalmente. Que fueron, este... O sea, de los cuales yo fui tomando y aprendiendo toda esa sabiduría. Y el... el hecho de andar por muchos lugares, este... uno va teniendo y juntando una experiencia este... muy importante que lo va formando a uno. También. Y bueno, después, estos últimos tiempos que hemos estado gracias a la gentileza, a la deferencia de... de Cari Pico, cuando me convocó para la Escuela de Música por allá por el 2010, creo que fue. Estuvimos desarrollando allí una parte de la docencia, por así decirlo, en la iniciación de guitarra para jóvenes y adultos, para chicos jóvenes y adultos. Bueno, hasta que pasó... pasó lo que pasó, digamos. Que hasta el día de hoy no logro entender ciertas actitudes o tal vez sí, capaz que las entiendan. Actitudes de... de funcionarios como los hay acá y lo hay en... en todo el país. A veces se suceden cosas que... uno dice no logro entender, pero creo que sí que uno lo entiende. Como son todo este tipo de... de manejos. Por supuesto, no estamos más allí en la Escuela de Música. Estamos iniciando ahora junto con Juan Martín Caraballo y también con la coordinación de CARI. Vamos a iniciar otros talleres. Y también hay un... algo que quiero destacar. Un grupo de jóvenes de toda la provincia de Entre Ríos. Con la iniciativa de Juan Martín y de otros chicos de Guille Lubrín, de Concesión del Uruguay, de Facundo Torresán, también de Concesión del Uruguay, que son un poco los... los caciques, digamos. Han logrado reunir a través de andar desde tan jovencitos, andar en tantos escenarios acá en Entre Ríos y fuera de Entre Ríos también en algunos lugares. Han logrado hacer... de juntarse y hacer todo un relevamiento del canto y la música entre ríos. y tengo un rescate cultural. Y andando de ciudad en ciudad conversando con gente que tiene su trayectoria y lo han hecho acá en Guille Guay. En una de esas oportunidades que vinieron todos estos músicos, todos estos chicos jóvenes, ninguno pasa a los 30 años, son todos jóvenes y músicos con todas las letras. Bueno, fui invitado para hablar algo de mi vida y mi trayectoria musical. en realidad estos chicos me hicieron dar cuenta de la edad que tengo me hicieron reflexionar sobre eso y este fue muy agradable compartir con ellos y por allí descubrir precisamente que y descubrir y transmitir cosas que por ahí a veces ellos no las han vivido no las han pasado. Como por ejemplo una de tantas en otras épocas estar cantando en algún lugar por un boliche de campo por ejemplo era costumbre que el paisano viniera hacia uno le pidiera que le cantara algún tema y le pusiera plata en la guitarra dentro de la por entre la boca de la guitarra ponerle plata allí. era una cosa que con el tiempo se ha perdido esa costumbre no es porque no haya plata sino porque así como todo se va decantando esas costumbres se han ido perdiendo. era una de las cosas anécdotas que yo contaba reunido allí con todo este grupo de chicos de muchachos que ya digo deben haber sido alrededor de 20 personas más o menos los que estaban allí todos atenciosos escuchando lo que les contaba yo de las anécdotas y la trayectoria que he tenido así como músico. y bueno con Juan Martín ahora y con Cari como decía estamos en este otro proyecto que lo vamos a iniciar muy prontamente vamos a estar iniciando otra vez los talleres de guitarra y algún otro instrumento vamos a seguir con el proyecto de música de raíz folclórica música popular para todos los que quieran acercarse y bueno dar la continuidad necesaria a todo esto y bueno seguramente ahora ya hablé demasiado seguramente sí que me voy a tener que tomar un vinito y continuar con la comida porque si no se nos va a resecar bueno ya casi que está eso ya casi está esto ya no le falta casi nada le agregamos ahora un poquito de de romero un poquito especias bien gentileza de un amigo también en común martín aibe que en una ida a la provincia de córdoba tuvo la la gentileza de de obsequiarme también de traerme un poco de romero cordobés y ¿sabes que le vamos a echar acá? que me lo trajo allá mirá tiene el precio y todo jengibre ah que bien que bien esto también echado un poco a lo a lo Raúl Ponce no mucho porque picante ¿no? no es fuerte siempre es un poquito una pizca de jengibre bien que según dicen que es muy buena para la circulación y como nosotros ya estamos medio entraditos en edad mal no nos viene bien bien esa es una de la esto ya está revolvemos revolvemos y para que no se vaya secando le vamos a ir retirando el fuego porque uy perdón no no está bien porque si no esto se va a seguir cocinando y se va a recescar perfecto y esto un poquito de jugo tiene que tener perfecto muy bien bueno y listo y a comer listo y a comer a disfrutar de la comida seguimos en nuestro segundo programa de clave de sal y en este segundo programa me ha tocado la mejor parte vamos a destapar el vino y vamos a servir bueno esta gentileza y a la vez sugerencia de la vinoteca Picardía allí Martín Monti nos ha dado este vino para él el Cabernet Sabiñón era lo que iba mejor para acompañar esta receta que como decía Raúl no es una receta que tenga un nombre pero al contarle más o menos de que se trataba nos dijo llévense este que va a andar bien así que ahora lo vamos a probar y le vamos a dar a Raúl para que para que lo haga sonar es una picardía no no abrirlo así es así es este es el el destapador de una propaganda que sale por ahí en tele que dice mira que que destapador este peló Raúl dicen ahí está ahí está ahí sonó así es ya lo vamos a probar pero después ahora también vamos a otra parte interesantísima que es la servida de esta comida y ya vamos a probarla también realmente debe ser lo más importante si ustedes recuerdan yo a esta comida a esto que preparé le eché vino blanco creo sin temor equivocarme que el vino blanco resalta el sabor de de la comida digamos preparada ¿no es cierto? resalta todos los los sabores cosa que no sucede con el con el vino tinto por ahí el vino tinto le da no por eso no quiere decir que sea fea la comida con el vino tinto pero si el vino blanco me parece que le da un toque que realza el sabor de todo de la berenjena en este caso de la carne el chorizo que yo lo marqué y bueno ahora lo corté para servirlo pero el chorizo marcado de a poquito va alargando el jugo digamos y como ya está condimentado por eso yo no le eché demasiadas especias ni tampoco le agregué sal porque no la precisa con tanto este con tanto sabor que tiene la comida y que se lo da precisamente el chorizo así que bueno vamos a terminar de servir y vamos a ir pasando a la a la mesita para disfrutar de esto y y bueno seguramente les va a agradar no creo que me tiren el plato por la por la cabeza que me tiren ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!